Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos el Brass, decir que es un euro, uno de los euros durillos de estos difíciles de sacar a mesa, pero me han dicho que es uno de los mejores euros que hay, ¿vale? Vamos a ver el contenido del juego, ¿vale? Antes vamos a decir que es de 2 a 4 jugadores, una partida de 60 a 120 minutos y para 14 años o más, ¿vale? Vamos a ver el contenido, que la caja aunque parece pequeña pesa, ¿eh? Vamos a ver el primero que tenemos aquí, tenemos unos tokencitos de madera, ¿vale? Que parece para los jugadores, ¿vale? Son 4, sí, para los jugadores supongo, monedas de cartón, ¿vale? Valor 1. Tenemos unas maderitas por aquí, que es tan chula, ¿vale? Claro, tiene un tacto agradable, parece como barriles o algo así, no sé. Vale, tenemos cubitos, típicos cubitos de madera, en marrón y en negro, bolsitas de distintos tamaños, ¿vale? Y otras cuantas bolsitas más, por aquí. Luego tenemos cartas que me supongo que será tamaño euro, puede ser, vamos a ver. Y son tamaño, tamaño ocean, sí, con las ocean irán un poco ajustadas, pero yo creo que sí, tienen que ser ocean. Vale, tamaño ocean, no sé cuántas cartas serán, ya a ver si sale ahí en el manual. Vale, y tenemos una guía para los jugadores, ¿vale? 4 en total. A ver si se vea un poquito oscuro, estoy haciendo unos cambios y no sé dónde poner el foquito, a ver si consigo. A ver que se vea un poquito mejor, ¿vale? Bueno, ahí está. Vale, los típicos desarrollos de rondas y demás, ¿vale? Para los jugadores. Tenemos por aquí unas cartas con unos símbolos. ¿Son todas iguales? Sí, son todas iguales ya, ya son todas cartas iguales. Y supongo que serán los distritos o cosas así parecen, ¿vale? Tienen colores y demás, ¿vale? Tenemos aquí también algunas especiales. Vale, que no sé. Sí, pero son iguales, ¿vale? Este es el reverso. Lo tengo que enseñar. Vale, ahí está. Está bien, está chulo. Además es mil... no sé si era mil setecientos... Mil setecientos setenta y mil ochocientos setenta, ¿vale? Está aumentado en esa época. Que es en la Revolución Industrial Inglesa, creo que ponía, ¿no? Sí, la Revolución Industrial Inglesa, ¿vale? Y nada, pues aquí supongo que serán distintos escenarios y demás, ¿vale? Está así. Bueno, lo siguiente que tenemos aquí es el mapa, creo. No, para los jugadores. Son los tableros de jugador, puede ser. A ver. Sí, son los tableros de jugador. Cuatro tableritos en total. ¿Veis? ¿Vale? O sea... Vale. Y así. Sí, doble cara. Está bien. Para jugarlo supongo que son las distintas épocas. Ya no se aprecia mucho el dibujo de atrás, ¿vale? Y estos son todos iguales. Es que esto es poco un segundo y uno. Uno tras ocho. ¿Vale? Tenemos aquí el manualillo. ¿Vale? Son un total de... Sesenta y cuatro cartas. Setenta y seis cartas son, en total. Son un total de setenta y seis cartas. Tamaño... Eh... Ocean, ¿vale? Y... Este es el manual. Que tenemos por aquí. Ah, mira, pues sí. Eran barriles. Barriles de cerveza. Está bien. Te ha currado a la... Pues sí. Como digo, el instinto y lo que era. Los personajes. El mapa. Este ya sí que es el mapa. Ahora... Que lo supongo que estará debajo del todo, ¿vale? Como veis no trae cuna. Así que... Pocas reglas. Manual cortito. Doce páginas. La verdad. Pero... Tiene pinta de ser intensito, ¿vale? Esas son las típicas reglas que están concentradas. Ya veremos a ver qué tal es. Y vamos a ver el cartón troquelado. Que hay un montón. Le lanzo aquí... Distintas... ¿Cómo decirlo? Esto creo que son... ¿Industrias? ¿Vale? Losetas de industria, sí. Son losetas de industria, ¿vale? Distintos tipos de losetas. Hay una de 180. Uf, sí que hay losetas. Vale. A doble cara. Tenemos monedas por aquí. Tenemos... Losetas de personajes, ¿vale? Son estas de aquí. Podéis verlo. Tenemos unas losetas... De... Conexión. Vamos a dejar esto por aquí mismo. Más losetas. Supongo que vienen los colores de los jugadores, parece. Así que... Son de los distintos jugadores que hay. Los distintos personajes. ¿Vale? Rojo y en morado. Y por último ya... El mapa... Es un mapa... Cuatro alas. ¿Doble cara o una cara? Sí, doble cara. Vale. Supongo que serán las dos épocas que hay, ¿vale? Aquí tenéis. Este no... No sé si viene marcado en qué época es. No parece. Sí, vienen 1770, 1870. Y... Pues es igual. O sea... Por el otro lado también poner lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que no sé si será... Para que se vea distinto o algo así, ¿vale? Porque el mapa, cuando lo veis por el otro lado... Ya ha cambiado, ¿vale? Está más industrializado y tal. Yo supongo que será para las dos épocas, ¿vale? Tampoco... Tampoco lo digo con la ciencia cierta, pero sí que me parece eso. Bueno. Pues eso es lo que trae el... El Brass. Bueno. Que... La verdad es que es un... Que pinta de ser un euro fuertecito, ¿vale? Pero... Está bien, ¿eh? A mí es que la verdad me gusta jugar a casi todos los juegos, ¿vale? Ya luego puede gustarme más o no repetir, pero... Tengo ganas de echarlo y de probarlo a ver cómo es. Ya que lo ponen tan bueno, yo... Tengo ganas de verlo. Y nada. Yo recordad que... Que os suscribáis y le deis un buen like al vídeo. Y que os dejo un enlace en la descripción donde podéis pasaros por las redes sociales. Para preguntar cualquier cosa. O... Si tenéis alguna duda también aquí en el vídeo lo podéis preguntar. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.